Buenas tardes, buscadores incansables de la verdad. Como lo he publicado, hoy vamos a hablar sobre la educación. ¿Se reside en el hogar o se reside en la escuela? Mientras voy esperando que vayan ingresando, porque les van avisando a mis seguidores, si no me conoces, quiero que sepas que soy la autora de una saga de cuatro libros que se llama En busca de un nuevo camino. Y en estos cuatro libros hablo sobre los niños índigos, los niños que nacen con capacidades para percibir otras realidades que el común de las personas no lo puede percibir. Al ser índigo, al ser acuariana y haber nacido hace unos cuantos años cuando ni siquiera se hablaba de estos temas o lo hablaba en grupos muy reducidos, he pasado una infancia y una adolescencia bastante difícil porque no se me comprendía. Yo era una persona que preguntaba todo, que todo lo quería saber, que no me conformaba hasta que no llegaba a comprender verdaderamente lo que me decían. Por lo tanto, las mentiras y las respuestas que no tenían una base firme, como hay tantas respuestas que se hacen tanto en la escuela como en el hogar, a mí no me satisfacían. Entonces, bueno, he dedicado, soy docente, he trabajado 40 años en la actividad física deportiva y a la par he ido investigando todo lo, bueno, se llamaba paranormal. Paranormal porque todos los fenómenos y todo lo que fuera extrasensorial, al no ser común, se consideraba paranormal, pero es no, no ha sido nunca. Lo que pasa es que no había la misma cantidad de niños o personas como hay hoy. Y hoy los niños vienen con una conciencia mucho más despierta, son almas más viejas y los niños vienen hoy a cambiar el mundo. Estamos en un momento, entramos en la era de acuario, que de acuerdo a la evolución que lleva el planeta, todo tiene que cambiar y las instituciones tienen que cambiar. Entonces, los niños que llegan hoy, llegan con recuerdos de vidas pasadas, recuerdos de otras galaxias, se pueden conectar con familiares que no están, o sea, con otras capacidades. No todos, porque hay padres que por ahí me dicen, o amigas que me dicen, bueno, mis nietos no son así. Claro, no todos, pero el porcentaje de niños con estas características es grande y es importante que los padres estén preparados para saber qué responder y no responderle a uno de estos niños algo por salir del paso, porque ellos tienen la capacidad de leer y poder ver lo que están, hasta sentir lo que están pensando. Entonces, sin irme más allá porque el tema de hoy era la educación se recibe en el hogar o en la casa. Entonces, hola Maritrini, hola Ana, voy a leer muy brevemente una partecita, son dos carillas, dos carillas y media, de mi segundo libro que se llama La verdad del merecer, donde hablo de la educación de antes y la educación de ahora y después me pueden hacer preguntas, pueden participar, pero quiero que quede claro algo que es muy importante. La educación, la escuela, digamos, nació hace 300 años, en la época donde estaba la revolución industrial, se necesitaba formar a las personas para ocupar cargos, porque crecian mucho las industrias. Entonces, la educación en ese momento, hace 300 años, era lo que se necesitaba, pero ahora se necesita otra cosa, porque en ese momento la educación, para ir formándonos, lo que ha hecho es que, o sea, el aprendizaje, ¿cómo fue? A través de la memorización, no a través del análisis, no a través del cuestionamiento, no a través de la duda. Entonces, voy a leer un pedacito de esto y luego voy a explicar esto y voy a explicar por qué es tan importante que en este momento cambie la educación. Va a cambiar todo. No va a ser de un día para otro, pero es importante que los padres lo sepan, porque todos vamos a colaborar, cada uno desde el lugar que toque, padre, abuelo, tía, educador, no educador, todos tenemos que contribuir a este movimiento y ellos son en este momento los protagonistas, al menos es de lo que yo me ocupo, ¿no? Entonces, todos somos piezas únicas, perfectas, irrepetibles, y debemos desarrollar al máximo las cualidades con que nacimos. Sin embargo, buscamos parecernos a otros. Constantemente. Ser igual que parecernos a. Constantemente. ¿Qué faltan pautas de conducta y disciplina en los colegios? La educación se enseña en el hogar. Es fundamental que el niño aprenda valores de comportamiento para luego reforzarlos compartiendo con sus compañeros. En la escuela, el maestro transmite conocimientos. Les enseña a sus alumnos a vivir en sociedad compartiendo normas de conducta, aprendiendo que hay derechos y deberes que se deben cumplir. Pero es lo que dije antes. Se enseña a memorizar, no a analizar, no a responder dudas, no a que el niño piense, elabore, y él mismo crea, o sea, cree su respuesta y lo comprenda. No, es memorizar. Quienes somos maestros hemos sido instruidos a través de la pedagogía, la psicología evolutiva, la filosofía, la ética y la sociología. En muchos hogares, sí, es verdad, faltan normas porque está todo permitido y la disciplina brilla por su ausencia. Si hablamos de acuerdo a lo que es la conducta de un niño, si tú eres mujer, no te ha sucedido de subir a un transporte público estando embarazada y que nadie te dé el asiento, es de sentido común que si hay asientos destinados para embarazadas, discapacitados y personas con inmovilidad reducida, se les dé la prioridad. Pues, no es así. Solamente es una conducta de falta de educación que proviene del hogar. Y si tú eres hombre, tienes los mismos derechos que una mujer. Aunque si delante de ti una embarazada, perdón, aunque si delante de ti hay una embarazada, por favor, no te hagas el dormido. La vida es cíclica y todo cambia. Si en una generación hubo demasiada autoridad, en general, quienes lo vivimos, porque es en la época de la gente de mi edad, lo que hacemos muchas veces, bueno, no me incluyo porque no he sido así, pero lo que uno hace cuando algo le duele y le genera dolor es hacer o más suave, como ha sido mi caso, o a lo contrario. Y ahí es donde se desmadra, ¿no? Los niños no necesitan que se les fantasé y mucho menos que se les mienta, porque ellos viven en un mundo lleno de sueños, sintiendo que pueden lograrlos. No ven límites. Somos los adultos quienes les inculcamos nuestros miedos. Aquí estás de acuerdo conmigo, que somos nosotros los adultos que les traspasamos nuestras limitaciones. Tienes razón en no estar de acuerdo conmigo. Disculpa. Hablo en líneas generales. Si tú eres un padre o una madre que es consciente de lo que estoy expresando, me entenderás mejor. Si eres de los padres que marcan los límites con seguridad y a la vez les permiten jugar con su imaginación, de grande se sentirá un niño seguro de sí mismo. Participa con tu hijo en actividades extraescolares o en grupos de padres que quieran mejorar el rendimiento de sus hijos en la edad escolar. Actúa, 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 padre. Si tú quieres y lo sientes desde el corazón, seguro que aparecerá ese sitio o esa actividad donde tu presencia será muy útil. Si participas con tus hijos en cualquier actividad, él o ella se sentirá más contenido y le dará seguridad. Los niños deben poder desarrollar sus deseos y sentirse acompañados por los adultos, ya sean padres, abuelos o la persona que esté a cargo. Ya sabemos que hoy los padres trabajan mucho y ese es uno de los motivos por los cuales se le permite casi todo. Porque cuando comparten su tiempo no desean enojarse marcando las pautas de conducta. Error. El tiempo que pases con tu hijo debe ser de calidad, aunque sea poco tiempo. Ahora te enseñaré pautas... Ah, bueno, continuaba que luego iba a hablar de pautas de conducta. Entonces aquí no hablé de la educación viene, se enseña en la casa o se enseña en la escuela. Porque yo recuerdo muy bien a madres discutir con profesionales, con docentes, perdón, de que no lo estaba educando como correspondía y un docente, un profesor no educa. La educación se recibe en los primeros siete años de vida. Los tres primeros años de vida de un niño, de una persona, mía, de todos, todos los seres humanos, marcan nuestro futuro. Y hasta los siete años el niño recibe información. El niño no aprende de lo que sus padres le dicen, aprende de lo que ve, aprende con el ejemplo, aprende de las conductas de sus padres. Y luego, cuando va a la escuela a aprender conocimientos, en la escuela se le enseñan asignaturas. También el niño aprende a compartir con otros compañeros, pero la educación... Y también hay una manera de educar, pero la educación que forma a un niño, a una persona, se recibe en el hogar. Y antes de leer esto, les dije que esta educación que estamos recibiendo lleva 300 años y tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque, ya lo he explicado en unos vídeos en estos últimos días, que a la persona, al ser humano, no se lo vio como una unidad. La parte religiosa, la parte espiritual, por un lado, la parte física, por otro lado, y la parte espiritual, mental, por otro lado. Pero, en realidad, somos una unidad. Entonces, si bien la educación esta sirvió, sirvió, pero ¿qué somos? Somos números. Porque las personas valemos del 1 al 10, de acuerdo al currículum, de acuerdo a la capacidad, de acuerdo a... Somos números. No somos personas. Las personas tenemos sentimientos. El ser humano necesita preguntar. La educación, como la ciencia, es la duda. Lo que nos genera duda es lo que nos mueve a querer investigar, a querer conocer, a querer saber, y a querer razonar. Darle el sentido a esa situación, a esa duda, a eso que sucede. Entonces, ya hay países en el mundo que están cambiando muy lentamente la educación, pero esto es algo que tiene que hacerse de forma masiva. Yo he comentado que en Dinamarca, desde muy pequeñitos, los niños valoran, entre ellos, de 4, 5 años, 3 años, cada vez que están haciendo alguna actividad o algo, se felicitan entre ellos, se abrazan, se besan, se dicen, qué lindo que estás, o qué dibujo precioso que has hecho. O sea, trabajan en la autoestima. Fundamental. Pero además, además, le dan mucho valor a la creatividad. Porque todo ser humano, en su interior, y ya lo he dicho en otros vídeos, viene, es un creador. Así sea un cocinero. Siempre lo digo. No importa la profesión. Todos los seres humanos tenemos algo que nos hace ser felices. Por eso hay tanta gente depresiva. Por eso hay tanta gente mal. Porque muy poca gente trabaja en lo que ama. Trabajan en lo que, en el momento, es la profesión que falta. O que les parece que es más rentable para tener una buena casa, un buen coche, tener un nivel de vida buena, pero no es lo que aman, lo que siente su alma, su corazón. Entonces, va a cambiar. Va a cambiar. Hay dos mil años ahora en adelante para la era de acuario. Va a cambiar. Pero como acuariana que soy, e índigo, y conozco muy bien, porque me conozco, va a haber muchos movimientos. Esto no va a ser paulatino, ni va a haber, porque los acuarianos construimos mucho, pero los acuarianos estamos siempre en el futuro. Siempre en el futuro. Por eso, por eso yo nací con todas estas capacidades. Pero también somos inflexibles. Es decir, va a haber cambio, pero los cambios, como todo, tienen que llevar un proceso. Lo importante, que tú, mamá, papá, de un niño con capacidades especiales, índigo, arcoíris, diamante, o un niño que no tiene, que es muy sensible, que no importa. Cualquier niño, cualquier niño. Yo no hablo solamente para los niños que pueden hablar con sus abuelos o que pueden ver lo que otros no ven. O que pueden, con ojos cerrados, leer, escribir, porque ya hay un montón de casos y si quieren ver, busquen en internet niños que, haciendo una terapia de 10 sesiones, aprenden a desarrollar el tercer ojo y con los ojos cerrados escriben, leen y demás. Y no es ningún invento, lo pueden buscar, porque hay en México, hay en Uruguay y creo que me han dicho que parece que acá en España también hay. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Somos una unidad y primero los adultos lo tienen que entender y asimilar porque bastante va a costar en algunas personas, sobre todo los que son más estructurados, porque van a decir, como me han dicho a mí, ¿y por qué tú ves y yo no puedo ver? Y como yo he contestado alguna vez, ¿y por qué hay gente que toca el piano de maravilla y yo no toco el piano? Es así, o sea, hay que abrirse y luego responder todo lo que estos niños pregunten porque los niños necesitan tener respuestas que sean la verdad, que sean, o sea, el niño va a preguntar lo que está capacitado para saber. Acuérdense que muchos años atrás los bebés nos traían la cigüeña porque claro, el sexo era un pecado. Entonces, hubo mucho que cambiar, pero se cambió. Ahora los niños saben cómo esto de la evolución, aunque de muy pequeño se le digan que es una semillita, pero es que hoy a los niños basta de decirles mentiras ni cosas para sacarlos del paso. La educación se da en el hogar. Los niños repiten lo que ven, repiten lo que ven, las pautas, las normas, los deberes y los derechos se enseñan desde pequeñitos y se enseñan en el hogar. Entonces, si alguien me quiere hacer alguna pregunta o quiere hacer alguna acotación, perfecto, yo los escucho, pero lo que más quería decirles es que la educación se recibe en el hogar, en la escuela lo que se recibe es enseñanza, porque un docente, un profesor, lo que hace es transmitir los conocimientos que aprendió, que no significa que los haya asimilado. Y voy a terminar diciendo algo feo, pero es real y a mí me gustan las cosas reales. La semana pasada me enteré de una niña sevillana de 17 años que ha estado en Bruselas, bueno, en, ay, bueno, donde están todos los presidentes y donde, ay, no me sale ahora. bueno, ay, no me sale la palabra. Bueno, que ha estado ante todos los senadores y todos los representantes de todo el mundo hablando de un documental que hizo en el África a tres horas de viaje de donde ella vive con niños de marruecos y una niña de escuela secundaria, bueno, adolescente, quedó embarazada de su profesor de ética, escuchen esto, de su profesor de ética, porque si no se acostaba con el profesor no pasaba de año. Entonces, esto, que es feo, pero, ¿por qué lo quiero enseñar? Era el profesor de ética que entendió de lo que estudió nada. Termino así. Si todavía no has adquirido mi saga, la puedes encontrar en www.noemí.velasco.meana y no solamente vas a aprender lo que, cómo vive una persona que puede conectarse con otras dimensiones y cómo hace para vivir en la Tierra, porque donde tenemos que vivir es en la Tierra, pero compartiendo información de otras dimensiones. Mañana continúo con otro tema. Hoy me hubiese gustado que estuvieran muchos padres escuchando, pero bueno, se ve que no ha sido así. Nos vemos mañana. chau.